Muy buenas señores, ha salido nueva información de muchas cosas de Valorant que ha causado muchísimo revuelo Muchísima gente hablando sobre el tema, muchos indignados Y bueno, me gustaría hablar un poco sobre todo esto Los dos temas que vamos a tratar son, en primer lugar, un anuncio que ha hecho Leo Faria sobre cómo va a ser el circuito en el 2024 y el 2025 Que muchísima gente le ha sentado como una patada en sus mismísimos Y bueno, se está hablando un montón de todo esto También de un comunicado que ha hecho un riote en Reddit sobre el tema de las Smurf Que también hace unas semanas se lió y que también me apetece hablar un poco y comentar, entre otras muchas cosas Así que vamos con el vídeo Y bueno, también os informo de que mañana o pasado saldrá un vídeo en el que voy a hablar sobre el Input DAG Sobre los FPS, aprovechando que me llega un nuevo ordenador Y bueno, además como config, como para optimizar vuestro PC lo máximo posible, etc Darle calor, que se agradece mucho Y también os recuerdo que ya empezamos a estar con Watch Parties del Tier 2 Tanto de España como dentro de poco también empezar a dar de Latam y demás Así que os espero ahí en el streaming Y ahora sí, vamos con el vídeo Bueno, el primer tema que quiero tocar es acerca de un mensaje que ha puesto Riot Ixar Que es un trabajador de Riot con el tema de las Smurf Lo puso en Reddit y a raíz de eso se ha liado la Mari Morena Todo el mundo está comentando al respecto La cuestión es que el tema de las Smurf es un tema que lleva ya bastante candente Pero que hace ya unas semanas fue mucho más candente Porque bueno, hubo un content creators que hicieron un duoku challenge o algo por el estilo Y bueno, hubo mucha gente que estaba a favor, mucha gente que estaba en contra Todo el mundo argumentando Y bueno, ahí se empezó a liar, ¿no? Y con esto pues ya ha explotado un poco el pastel Y me apetece hablar del tema este Yo no me voy a ser ningún hipócrita Evidentemente, ya sabéis que yo hago contenido Una de las series que hago es el Sol Q Arradian En el que llevo todos los agentes a Radiante desde cero Con cuentas nuevas que me proporciona Riot Bueno, la cuestión es que Riot Ixar ha puesto un mensaje en Reddit Donde decía que ahora mismo Riot Esto concernita a LOL Pero tiene una política bastante similar Están focuseándose mucho en todo lo que es El matchmaking, las Rankeds, las Smurf y los Bot ¿No? De las anteriores semanas, ¿no? Entonces empieza a enumerar una lista De cuáles son los cambios que quieren hacer y demás Y hay un punto que es a mí el punto que me parece importante Que pone Smart Detection, ¿vale? Que es la detección de Smurfs Aquí dicen que están desarrollando nuevas o mejores herramientas Para traquear a los jugadores que están en cuentas secundarias Y que, bueno, en principio quieren traquearles y tenerles más controlado Dice que si eres una persona o un jugador Que quiere hacerse una nueva cuenta para jugar normalmente Nosotros no pensamos que haya nada malo en ello Pero que esto debe ser algo que se haga Para que al final te lleve con gente de tu nivel Dice que si en cambio tú eres una de esas personas Que quiere una cuenta nueva para arruinar la experiencia de otros muchos O reducir tu matchmaking Y dar palizas a low MMR players Queremos detectarlo y banearlo Dice que, bueno, que ya han desarrollado cosas para esto Y que las están resallando Y que saldrán lo más rápido y acertado o acurado posible, ¿no? O con la mayor precisión posible Entonces esto ha generado mucho problema, ¿vale? Porque esto yo lo uno con lo que pasó también hace unas semanas Con algunos content creators que hicieron un dúo Q de llegar a Radiante O lo hice yo o un dúo Q... Bueno, hay un montón de gente que hace este tipo de contenido, ¿no? En el que Riot presta sus propias cuentas suyas Para que tú subas un periodo y luego las cierra, ¿no? Y lo que hace el juego es que al final MMR te empuja Con más o menos acierto a la gente de tu rango Entonces esto, pues, generaba mucha trifulca Porque en este comunicado hay un mensaje Que recoge una persona de Twitter Y también en Reddit Que dice que todo este proceso Dice, sí, el problema de todo esto, dice una persona Es este punto o esta premisa De la política de Riot, ¿no? Que es que ya os digo que no queda muy del todo clara nunca Pero aquí se ve muy bien, ¿no? Cuando lo pone Riot Ixar, dice Y él subraya con imagen y dice Si tú eres un jugador que solo quiere crearse una cuenta nueva Y para jugar normalmente Nosotros no pensamos que estéis haciendo algo malo Entonces aquí lo que se hace es profundizar Lo que yo os he contado muchas veces De que mucha gente realmente se crea smooth Para hacer un challenge, un desafío de llegar a algo Para poder jugar con amigos Para poder jugar sin el estrés de voy a arranquear Porque ya está muy tiltado para jugar con la main Y no quiere arrastrar ese tilteo, etcétera Y que esto Riot no lo ve mal Y la verdad es que yo siendo honesto Y siendo coherente con lo que hago Y con los solo queums de llegar al ralente Y demás Tampoco no lo veo mal Es decir, yo aceptaría Si Riot o creo cualquiera Decidiera que esto tampoco se puede hacer Pues evidentemente Ninguno de los content creators Ni nadie lo haríamos Porque eso estaría prohibido Pero a día de hoy Esto se permite, ¿no? Se permite que tú te hagas una cuenta Para tú poder jugar tranquilamente Con lo que quieras Siempre que no vayas a estropear La experiencia de juego El problema es que esto Hay mucha gente que no está Ni siquiera de acuerdo con esto Y que dice Que nunca deberías poder Crearte una cuenta smooth Que deberías Crear solo en tu main Lo cual es totalmente respetable Y ya te digo que como yo Como otros muchísimos content creators El día en el que Riot diga Oye, esto está prohibido Dejaremos de hacerlo Evidentemente, ¿no? Y luego También lo que intenta castigar mucho Riot Es el hecho De que se punisee O de que se castigue A la gente Que intenta sabotear las partidas Entonces, mucha gente Respondiendo a esto Tanto en Reddit Como a los posts de Twitter Decían que realmente Esto no funciona Y que hay que tener Una política mucho más clara Y mucho más directa Con el tema de las smooth ¿No? De las smooth Y que esto no se debería permitir Entonces, me apetece también Escucharos y ver Si realmente vosotros pensáis Si sois como de un lado O como de otro Es decir Si realmente pensáis Que no debería permitirse Ningún tipo de smooth En Valorant O si por el contrario Pensáis que Las smooth Que hay smooth Digamos malas Y smooth Digamos buenas Smooth que Gente que intenta realmente Jugar bien Jugar a gusto Y contribuir al buen fair Y al buen teamplay O que hay gente Que simplemente Entra a trolear partidas Antes, bueno De que es vuestra opinión Yo voy a decir un punto Que es el que me mantengo siempre Que para mí El problema de Riot Que tiene con todo esto Y de su política No es necesariamente El tema De las smooth Tal cual ¿No? A mí lo que me parece Realmente El problema Y el kit de la cuestión Es que A mí me parece bien Que tú permitas Ciertos smooth Siempre que Sean para jugar Y para generar buen rollo Porque al final Las cuentas suben muy rápido En este juego Sino el problema es Que El poco punishment Que hay a las cuentas Smooth malas Es decir Si yo me creo Una cuenta A trolear Y me meto En esta cuenta Y intento Sabotear partidas Reírme Como que me importa Es poco Insultar a la gente Y tal Y luego cojo Y digo Cuando me pregunto Digo me da igual Es una smooth ¿Vale? Y me la banean Y me da exactamente igual Y tengo otra Y otra Y otra Y no pasa nada Porque a mi mail No le afecta Al final Lo que se hace Es que no se punisea No se castiga A la cuenta principal Entonces Yo siempre he defendido Que Riot Lo que debería hacer Es que Si tú tienes cuentas Smooth Estas cuentas Deberían estar vinculadas Y en el momento En el que un bank Caiga tanto a la primaria Como a la secundaria Todas caen en cadena ¿Vale? Entonces esto Me parece muy importante Y me parece que Que debería cambiar De cara A que podamos tener Un poco más de seguridad En nuestras rankings Así que nada Simplemente me gustaría Esa es vuestra opinión Os escucho Os leo Si veo que hay cosas interesantes Podríamos organizar un debate O hago otro vídeo Explicando Porque realmente Este es un tema Que me interesa Tenemos que hablar Del comentario Que ha hecho Leo Faria Bueno Hace poco ya sabéis Que se ha anunciado Lo que va a ser El circuito de la VCT Que empieza este año Empieza el 16 de febrero Os espero ahí En WatchParty En mi canal Y bueno Han anunciado Que va a empezar El circuito VCT 2024 Y bueno Mucha gente Le ha empezado a preguntar Y le ha dicho Oye pero Leo Leo es como el encargado Uno de los gerentes Que lleva todo el tema De los eSports Y dicen Pero Leo Habéis pensado En ampliar el número De partidos Porque realmente Hay gente de Tier 1 Que a lo mejor Va a jugar 10 partidos Si no se clasifica Master a Champions En todo su año Un Tier 1 puede llegar A jugar solo 10 partidos Oficiales Lo que ha generado Muchísima polémica Ha sido un comentario Que ha hecho Leo Faria En el que os digo Textualmente Lo que dice Dice Vamos a ampliar El calendario Al próximo año Para esparcear Las cosas Y acortar La temporada baja Pero nos gusta El número de partidos Que cada equipo juega actualmente Y no pretendemos Aumentarlo En última instancia Los fanáticos Quieren ver a los mejores Equipos jugar más Y esos equipos Llegan a eventos globales Tenéis que arreglar Challengers Y Game Changers Hay mucho Valorant Por ver Entonces Lo que nos quiere decir Leo Faria Es que Tanto 2024 Como 2025 Al menos Su intención No es Cambiar El número de partidos O el calendario competitivo Que tiene El juego ¿Vale? Os recuerdo Que Leo Faria Es una persona Que ha recibido Muchísimo hate Porque hace unos meses Tenéis un vídeo Por el canal En el que decía Bueno Básicamente Le daba la espalda Al tier 2 Y decía Que el tier 2 Que no podían estar Pues rescatándolo Que al final Era un poco Pues que Sobrevivía Quien pudiera Y que Y que El radio Tenía que concentrarse Sobre todo En el tier 1 Que el tier 2 Era algo Que era como Más amateur Y que Entonces eso Pues generó Un efecto Dominó Que muchísimas En tier 2 Empezaron a abandonar Los de por El bueno El Valorant Bueno Un sin fin Un duro palo Sobre todo Porque Recordar que En este 2023 Ha habido como 5 o 6 meses De absoluta sequía En el que Ha habido equipos Que han jugado Menos de medio año Al competitivo Del 2023 Siendo de tier 1 Porque no se clasificaron A Champions Entonces llevaban como 5 o 6 meses Sin competir Algo lo que es Absolutamente loco Y ha habido una sequía Que ha afectado a números Ha afectado a todo Que a mi en mi opinión Ha sido un completo desastre Entonces Este comunicado Que hace Leo Faria Sobre Sobre el Valorant Y sobre como Piensan Plantear todo esto De decir Oye Lo que vamos a hacer es No vamos a meter más Season No van a jugar más Lo que van a hacer es que Va a haber más separación Entre partidos Entonces Si antes había equipos Que podían llegar a jugar 10 partidos Ahora en vez de hacerlo En un fragmento de tiempo De 4 o 5 meses Pues lo harán en un fragmento De 6 o 7 meses Es decir Que habrá Más espaciado Entre los partidos Pero los partidos Queremos que sea lo mismo Pues esto Señores Ha montado La marimorena Porque esto va Se han reivindicado Bueno Gente Casters Jugadores de la escena Todo el mundo Ha dicho que esto Está mal Yo incluido Creo que no es la opción Creo que hay que ampliar El número de partidos Creo que No se trata de Generar más espaciado Sino generar más actividad Porque está claro Que la actividad Ayuda y enriquece Al juego En época de competición Mucha más gente Juga al juego Y es mucho más interesante Pero lo más curioso Lo más curioso de todo Es que Hacen referencia también A la Game Changers Dentro de la competición Pero hace como unos Bueno Hace unas semanas Unos días Os traía un vídeo Al canal Donde os decía Que la propia Campeona del mundo Se ha quejado De que el circuito No lo han hecho Este año Ni el siguiente Pensando en ella Sino que Ellas No van a poder competir En la liga mixta Que es lo que Al final busca la Game Changers Acercar ambas ligas Entonces que es como todo Un poco bastante 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 raro ¿No? Este vídeo Lo quiero centrar Primero porque Creo que Barron Está tomando Muchas malas decisiones En torno a esto Y está habiendo Muchísimo hate En torno a todas Estas decisiones Que se están montando Porque yo creo que Los números de Barron Ya sabéis Que no nos lo dan Pero ya analicé En un vídeo Que están bajando O han bajado Evidentemente No es nada preocupante ¿Vale? Iros al vídeo ese Que os muestro Y volverán a subir Y bajar y tal Pero creo que Barron podría estar creciendo más Y bueno Todo este hate Y todo este odio Se está condensando En esta persona En Leo Faria Que ya hay gente Que está pidiendo Su dimisión En los comentarios Se está formando Muchísimo hate Al respecto Este señor También estuvo Involucrado En el Wild Rift Parece ser Mucha gente Que viene de ahí Yo no lo conozco Dijo que destruyó La escena de ahí Y que tal Entonces yo esto Simplemente Lo que quería utilizar En este vídeo Es Quería deciros Que a la gente Calma ¿Vale? Calma porque Yo no creo Que este señor Sea el responsable De todo esto Me explico Al final Riot es una empresa Grandísima 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 Y evidentemente Este es el responsable De dar la cara Frente a todo Pero yo dudo muchísimo Pero mucho 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 Que todas las decisiones De decir un comunicado De que abandona De que el Tier 2 No le dan tanta importancia El hecho de que No van a aumentar El número de partidos Que van a aumentar El espaciado Todas esas cosas Que todo el mundo Sabe que van a sentar mal No son decisiones suyas O sea Son decisiones En las que él Tiene peso Tiene participación Evidentemente Pero creo que es Un congomerado Mucho mayor No olvidemos Que es Riot Que es una empresa Gigantesca Y que hay Muchísimos intereses En juego Y nadie En su sano juicio Una empresa Que además Pertenece a Tencent Que factura Millones y millones Y millones Y millones De euros Y de dólares Dejaría Esa decisión A una persona Únicamente Y encima Sabiendo que La percepción La percepción general De toda la escena Es que Él destruyó El Wild Rift Entonces El Wild Rift O Wild Rift O como se llame La cuestión es que Se está enfocando Todo el mundo En el odio a él Y yo creo que No es exactamente Como nos lo pinta Creo que esto es algo Que hay mucho más detrás Creo que Yo Esto ya son puras Especulaciones Pero Esto evidentemente Para mí es una decisión Que toma Riot Que se ha tomado Teniendo en cuenta Muchísimas cosas Y lo que yo siento Es que hay algo Que no nos cuentan O sea Yo lo que siento Es que Hay unos resultados Con los números Con las cifras O con el dinero Que quieren ganar ¿Qué es lo que les hace No No volcarse tan rápido Con el competitivo Yo creo que Lo que ha debido pasar O algo por el estilo Es que Están haciendo un poco Recogida de cable El producto funciona bien El paro funciona muy bien Pero A lo mejor No están contentos Con todo lo que han invertido Porque consideran Que se ha invertido demasiado Entonces Están un poco recogiendo Intentando que no se forme Como una burbuja De especulativa En torno al eSports Y en torno al Byrant en cuestión Y por eso Quieren ir con más calma Y con más Pie fijo Antes de hablar Y pedir la dimisión De alguien y tal Habría que conocer Yo personalmente Me estoy moviendo Para intentar tener Una charla Con el CEO de Riot En España Y preguntar sobre todo esto Pero ya un poco Ir un poco también Duro Pero no duro En plan A malestar Sino de repente Sincero Sin tener que bailar El agua a nadie Sin tener que Decorar las palabras Sino un ejercicio honesto Una entrevista Que alguien me pueda hacer De a ver Qué es realmente Lo que está pasando Y por qué estos movimientos Que desorienta todo el mundo Y tan poca explicación Al respecto No solo esta persona Que hace estos comunicados Pero bueno Me gustaría saber Vuestra opinión Creo que estos vídeos Os suelen gustar De que me Bueno Hablé así Con la cámara Una especie De debate Interno Y nada Apoya el contenido Si te gusta Porque es importante Para mí Y nos vemos Mañana pasado Con otro vídeo Sobre los FPS En input lag Y todo eso Un beso muy grande ¡Suscríbete!